Un hombre pereció al caerle una piedra en la cabeza en la colonia Arenales Tapatíos en Zapopan. El hecho ocurrió alrededor de las 8.30 horas de la mañana de este domingo en el cruce de las calles Noria entre Manantial y Arroyo en la citada colonia. De acuerdo con las autoridades, la víctima fue agredida al parecer por un grupo de pandilleros con quienes tenía viejas rencillas. Los gendarmes municipales informaron que el oxizo fue atacado con una piedra que fue arrojada a su cabeza. El cadáver fue llevado al servicio médico forense. Para Milenio Noticias informó Jorge Martínez. ¡Gracias!